Una biblioteca Una biblioteca no es solo un lugar donde estudiar y coger libros. En la biblioteca Dr. Ricardo Conejo Ramilo sabemos que una biblioteca es conocimiento, ocio y creación. Y es por ese motivo que trabajamos a diario para que nuestros lectores se encuentren en un lugar que les sea ameno. Fomentamos la lectura para que surjan inquietudes y llegue la investigación. Es esencial que el mundo sepa que la cultura está en los libros. En la biblioteca Dr. Ricardo Conejo Ramilo apostamos por una biblioteca hecha por y para las personas. ¡Suscríbete al canal!